¿Por qué ingresó a la cancha? El día del Clásico ingresó más o menos a los... No sé, es muy difícil medir y no vi el video para comprobar a ciencia cierta. Pero ya llevaba más de un minuto, dos minutos tal vez, el juego parado, conversando el árbitro con los futbolistas y demorando el inicio del juego en esa falta. Yo creo que totalmente adrede, no lo puedo probar. Y entré a la cancha para decirle que por lo menos tendrían que disimular un poquito si quieren perjudicar al Jansar. Que no lo hagan tan descarado, porque hay gente que se da cuenta. O sea, no creo que en una falta que era a favor de universitario discutieran el árbitro, los futbolistas de universitario. Y bueno, en este caso, incluso a Dinolfi, que es un gran amigo y muy inteligente, en demorar el juego, lo único que dije, sabía que me iban a echar, porque uno no puede entrar a la cancha, pero que disimularan un poquito. Que no fuera tan, digamos, que ya se notaba demasiado, me parece a mí, muchos errores en contra de Alianza. Entonces, en conclusión, Marulanda no se debía haber sorprendido de todo lo que sucedió en el Día Clásico. Bueno, no, o sea, creo que le comuniqué a él, sí, que me iba a ir después del Clásico. O sea, esa información él la tenía, no da ninguna duda. Lo tenían todas las personas, digamos, que están enfrente de la institución con las que yo hablaba permanentemente.